En la segunda etapa del Parque Urbano El Dorado, el cual presenta un 93% de avance en su ejecución y está próximo a finalizar, se están realizando las siguientes actividades. Construcción de espejo de agua en acceso, muros corona vegetal, cerramiento, cubierta y cielo raso de aula ambiental, instalación de adoquines, instalación de luminarias, pisos en caucho, parque infantil y urbanismo. En The Sur seguimos sumando espacios de esparcimiento para el disfrute de la comunidad. En The Sur somos pasión que transforma ideas, espacios y experiencias.